Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de florero hoja rompada, para flores artificiales o para flores naturales, como decidas, y vamos otra vez a reciclar. Es algo bien sencillito de hacer. Lo primero que necesitas es algún recipiente que tengas que ya no estés usando del tamaño que decidas. En este caso, tengo este recipiente que es plástico, es de jugo de naranja. Me gustó la formita, dije, lo tengo que usar para algo. Y bueno, este, entonces necesitas un recipiente vacío, necesitas pistola de goma, la goma por supuesto, necesitamos unos CDs viejitos que ya no estés usando, y unas ligeras suficientemente fuertes, y también necesitas este tipo de pegamento, en algunos países se conoce como junta, en otros como lechosa, es pegamento para unir o para llenar espacios cuando haces trabajo de mosaico. Este, y bueno, lo que es ese, hay uno que ya viene preparado, y otro que viene en polvo, lo puedes preparar con agua. Y entonces, es algo muy sencillito, lo que necesitas es primero preparar el bote, una buena lavadita. Y, ah, también te iba a decir que, si tienes este tipo de pistola que es de baja temperatura, vas a necesitar, este, vas a necesitar lijar primero toda la superficie para que se adhiera mejor. De cualquier manera, si usas una pistola de baja temperatura, o si usas una de alta temperatura, de cualquier manera necesitas quitarle los, los, los etiquetas. ¿Por qué? Porque al momento de que le pegas algo al botecito, cuando la etiqueta caiga, pues va a caer la dorpa, ¿verdad? Entonces, es recomendable quitar las etiquetas, que siempre se pueden quitar con agua caliente. Entonces, quitas con agua caliente, preparas tu bote, este, ya sea lijarlo, o en, o en esta forma, si tienes pistola de, de, si tienes, ah, de temperatura alta, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es cortar el CD, lo cortas en cuadritos, si, si quieres, en, en formas más o menos iguales, necesitas fuerza, porque esto es, es fuerte, es durito el trabajo este, porque alguien te ayuda a cortarlo, pero el caso es que puedes cortarlo con unas tijeras que tengan muy firme y que estén firmes. Entonces, vas a ir cortando todos los cuadritos, ya sea de, de tamaños iguales o en forma de cuadrito, o en diferentes formas, ¿verdad? También te quiero recomendar que, que los CDs que uses no sean piratas, no, 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 porque, no porque estén en contra de eso, lo que pasa es que, si es pirata, se le va a caer la pintura, la, la película esta que tiene magnética, se va, o metálica, se va a caer, este, y ya no va a tener ese, ese aspecto así, de espejo, ¿verdad? Entonces necesitas que sean originales, ya sea que es de alguna película que, que tengas que no veas, o algún, alguna música, y también hay otros que te mandan, que vienen programas diferentes, que te mandan por correo X, aquí hubo un tiempo que mandaba muchos de esos de IOL, también te iba a recomendar que no vayas a usar un CD que está demasiado viejito, este es uno de esos que te, que vienen junto con, un jueguito que venía con los cereales, pero ya lo tenía ahí guardado desde hace mucho tiempo, para que lo usaba, este, y lo que pasa con estos es que, si está muy viejito al momento de que lo quieres cortar, también se le cae ese, esa, esa película metálica que tiene, este, y también cuando lo quieres cortar, se, se corta de, de mala forma, se, o sea, trata de hacer el corte pareja, y se corta solo, se va por otro lado, ¿verdad? porque ya está como muy tostado, entonces, pues ya te digo, ni, ni, si, ni piratas, ni tampoco demasiado viejitos, y ya lo cortas, el primer paso es pegar, después de que ya te lijaste la superficie, vas a ir pegando cada, cada cuadrito, más o menos acomodándolo como decidas, con la, con la goma, con la goma caliente, siempre recomiendo más para este tipo de trabajo, la de, la de alta temperatura, vas a irlos pegando, uno por uno, las partes más grandes que, que ya cortaste, las vas a ir pegando en la parte plana, para los, para las, las formas estas, más curvas así, vas a necesitar, eh, cuadritos más chiquitos, como en este caso, para poder ir haciendo la forma, acá puse los cuadritos, o los, las piezas más grandes, y acá puse los más chiquitos, precisamente, para poder ir haciéndole la forma, ya vas haciendo la forma al, al bote, y ya que está todo lleno de, del, ya está todo el mosaicado, entonces lo que vas a hacer es usar la, la junta, la lechosa, y vas a rellenar todos los espacios, sobre, sobre el, el, el mosaicado, lo vas a cubrir completamente, ya que, lo dejas secar al sol, porque es como un tipo de cemento, se va, se va a llevar un poquito de tiempo, en secar, ya que está completamente seco, lo que vas a hacer es que, ya, ya está seco, entonces puedes pasarle, cualquier, cualquier tipo de, alguna toallita, algún, alguna cosa que, una telita que ya no uses, una esponja sería lo ideal, o una tela de microfibra, este, para que pueda limpiar todas las piezas, y ya no tenga exceso de, de, de cemento, verdad, lo vas, lo vas, lo vas limpiando uno por uno, ya nada más se queda el cemento así, entre cada, entre cada, un sequito, y bueno, pues es todo, creo que es todo, y este, y pues que le quede muy lindo, acuérdense que también lo pueden usar para, para flores naturales, en este caso lo, lo puse así de flores artificiales, pero muy bien puede servir para flores naturales, verdad, y también les iba a decir que, este tipo de, de botellitas, este tipo de, de contenedor, es de dos litros, y necesité, usé aproximadamente, seis, o siete cidís, que fue lo que corté primero para llenarlo, en esa forma, y bueno, pues espero que les guste este trabajo, y espero que puedan hacerlo, está bien sencillito, y queda, queda bien vistoso, hasta luego.